¿Qué tal mientes? Si aún no me conocen, yo soy el Negro José Agudelo y hoy con este video iniciaremos una nueva serie de vlogs gastronómicos donde nuestra principal misión será probar los platos más raros, los platos típicos, la comida más exótica o los manjares más deliciosos y engordantes de Colombia y próximamente del mundo entero. Bueno y qué mejor manera para empezar con esto que en Popayán, la ciudad blanca que fue galardonada como patrimonio gastronómico de Colombia y no siendo más, vamos a por ello. Para todos los comideros de México, ¡pájate! Todo el mundo viene con día, con día loca pa' bailar, este es el mundo de con día, con día loca pa' gozar, todo el mundo viene con día, con día loca pa' bailar, este es el mundo... Bueno, bueno y la verdad contamos con suerte, resulta que aquí en la ciudad de Popayán están llevando a cabo unos carnavales, unas fiestas y están haciendo una actividad muy bonita que se llama Mesa Larga. Donde todo el mundo se reúne, se sientan juntos, independientes de si se conocen o no, clases sociales, razas, todos comparten de los deliciosos manjares que se encuentran aquí en esta hermosa ciudad. Hola, mira, pero una más pregunta, ¿qué es el birin? ¿El birin? ¿El birin? ¿El birin? ¿Eso es el arroz? ¿Eso es el arroz? Sí, porfa. ¿Se come con leche o con queso? ¿Y el que está hecho? De maíz. Regálame un sorbet de arroz, un sorbet de arroz, porfa, así el birin birin, casi no me gustó, el birin birin. Aquí tenemos un sorbet de arroz, creo que es nuestro primer manjar. Manjar, en un sabor como medio ácido, tiene lulo, piña, que es una vida medio refrescante. Está rico, está rico, me gustó, muy bueno, recomendadísimo, el sorbet de arroz está brutal. Vamos a seguir buscando platos deliciosos, engordantes, porque hay que alimentar esta barriguita. En este puesto estamos encontrando unos platos como muy típicos del valle, la idea es buscar algo más de aquí en la región del Cauca, entonces sigamos en otro puesto. Aquí nombran mucho el pipián, hay panas de pipián, tamal de pipián, y ya la verdad tengo mucha duda de qué es el pipián. ¿Qué es? ¿Qué es pipián? Vamos a preguntar. Miren el suñizo que se hace con papa roja, papa colorada, cebolla, ajo y manímero. Vamos a probar la rosquilla con arequipe, este sí se ve un manjar más dulce, más engordante. Es un pan más bien seco, el dulce ayuda bastante al arequipe, está rico. Es como una adona, una adona más bien como insípida. Aquí encontramos un plato bien peculiar que se llama pastel de yuca, vamos a ver qué contiene y qué sabe. Hola, ¿cómo estás? Es que vengo muy interesado en comer en pastel de yuca, pero pues quiero saber primero qué es, qué tiene. ¿Quién tiene? Y esto es doce de arrecacha, limpa, con alimentos igual a sal y tiene relleno con carne de cerdo. ¿Con carne de cerdo? Dale, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Una porción bien de carne. Un plato favorable, vale 10 mil pesitos que son más o menos unos, que como unos 3 dólares. Y viene con costilla, limonada y nos ofrecieron ají de uchua y ají de maní. El pastel de yuca, viene con tajaditas, costilla, limonada. Aquí tenemos ají de uchua y el ají de maní. Vamos a probar este plato que se ve muy, muy delicioso. Me embollé. Está muy rico. Ahorita yo no soy muy fan de la yuca, por la textura que tiene. Pero este plato está, está sabroso. Vamos a hacer la prueba del ají de maní. En esta tallita que es como más neutra. Pica un poquito, no pica mucho. Vamos a comer un poquito más porque no le cogí bien el sal. La verdad no me mata mucho. A mí me gusta mucho el maní, pero no... No, no, la combinación no me llamó mucho la atención. Vamos ahora a probar el ají de uchua. Este sí tiene una textura un poquito más espesa. Como lo dijo la chica, está hecho con una fruta y aquí el cauca, como una pequeña uva. Este sí tiene una textura un poquito más gelatinosa. Este sí pica. ¡Uff! ¡Uff! Ese sí está con buen picante. Me gustó, me gustó el ají de uchua. El de maní realmente pues no me mató mucho, que está rico también. Ahorita sí vamos a disfrutar de nuestro pastel de yuca. Bueno, bueno, y esto es todo. Así terminamos esta aventura de la chica. Quedamos, la verdad, unos platos muy deliciosos. Algunos no tanto. Y ahorita se los vamos a aprovechar y a disfrutar de las buenas puestas que se están viviendo aquí, en la ciudad de Hopari. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!